16 días después de Fiona, aún hay necesidad de luz, carreteras y puentes. ¿Cómo manejarán los millones federales? Quede ese pendiente. Además, congresista boricua Nidia Velásquez se integra a discusión. ¿Cuáles serán sus respuestas? Entérese aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Hoy continuamos con este análisis que empezamos ayer, precisamente de la llegada del presidente Joe Biden a Ponce, a Puerto Rico. Y seguimos analizando los efectos que deja esta visita en el país. Vamos a conversar con el expresidente del Senado y el presidente de la Cámara sobre todo lo que ha ocurrido. También vamos a hablar del dinero que tiene Puerto Rico ahora mismo disponible para la reparación de carreteras y tantos otros proyectos. Así que pendiente, pero presento a nuestro equipo de trabajo rápido. Antes de pasar a nuestra primera invitada, don Álex Delgado, Denise Pérez. Qué bueno tenerlos aquí a los dos. Buenas noches, Felina. Buenas noches a ti, Denise. Los amigos televidentes, bienvenidos. Buenas noches igualmente y buenas noches al pueblo de Puerto Rico. Gracias a ambos. Bueno, vamos a empezar rápido. Tengo ya con nosotros a la congresista boricua Nidia Velásquez. Congresista, ¿cómo estás? Saludos. Buenas noches, gracias. Un placer tenerla aquí con nosotros hoy. Sabemos que tiene múltiples compromisos, pero le agradezco que haya separado un poco de tiempo para poder conversar con nosotros. ¿Cómo analiza, en términos generales, todo lo que ha ocurrido con la llegada del presidente Biden a Puerto Rico? ¿Qué efectos usted cree que va a tener esto en el país? Bueno, le da claramente, le lleva un mensaje al pueblo de Puerto Rico de su compromiso con la recuperación de la economía de la red eléctrica de Puerto Rico. Y, por otro lado, también le envía un mensaje a su gabinete, a las agencias de gobierno federal, de la importancia que le está dando a la capacitación, a la asistencia técnica, tanto a la Comisión de Energía como a la autoridad, por parte de las agencias pertinentes, ya sea el Departamento de Energía como también FEMA. Ok, hablando de FEMA, se ha, por estos últimos años, después de María, se ha identificado a FEMA como uno de los grandes obstáculos para que el dinero no fluya. ¿Usted cree que eso va a ser parte del pasado? O sea, usted plantea, le envía un mensaje a su gabinete. Yo estoy de acuerdo con usted, pero ahora hay que ver si la secretaria, la directora de FEMA facilita ese proceso, se convierte en un proceso más ágil para el país. ¿Usted cree que ocurra? Ferdinand, FEMA, la administradora de FEMA ya ha tomado acción en términos de flexibilizar algunas reformas que eran importantes para que el gobierno de Puerto Rico pueda accesar los recursos que fueron designados por el Congreso de los Estados Unidos. O sea, han habido cambios, van a haber más cambios, porque esa es la intención de la visita del presidente y también de los congresistas y el senador Chuck Schumer, que tuvimos una reunión con ella y tenemos otra próxima reunión. Esto no va a terminar con la visita del presidente aquí a la isla. Le voy a presentar a mis compañeros de trabajo, Alex Delgado, Denise Pérez, también tienen preguntas por ustedes. Alex. Buenas noches, congresista, bienvenida. Bueno, uno de los anuncios que hizo el presidente es la designación de la secretaria del Departamento de Energía para supervisar la reconstrucción del sistema eléctrico. ¿No es eso quizás un mensaje o algún reconocimiento de que no se tiene mucha esperanza de que el gobierno de Puerto Rico de por sí pueda lograr esa reconstrucción? Bueno, lo que el mensaje que dio el presidente ayer básicamente es indicarle a la secretaria de Energía que tome más acción, que tenga mayor injerencia para garantizar la coordinación de un esfuerzo entre agencias federales y el gobierno de Puerto Rico. Entiendo yo que esto no es para federalizar la reconstrucción del sistema de energía eléctrica en Puerto Rico y modernizar la red eléctrica de Puerto Rico. Congresista, buenas noches, Denise Pérez. Lo que me está queriendo decir es que esta explicación, interpretación que se ha dado a nivel local de que esto es una especie de monitoreo, en realidad no lo es. Bueno, dado... No es de monitoreo, es sindicatura prácticamente. Aquí tenemos que entender que los fondos son del erario público, que ha habido falta de transparencia por parte de Luma, por parte de Luma con los consumidores, con los oficiales electos de Puerto Rico, los alcaldes del sistema legislativo de Puerto Rico, incluyendo con nosotros cuando tuvieron la oportunidad el año pasado de venir a testificar. El mensaje es bien claro. Nosotros entendemos que la falta de cómo reaccionó Luma ante un huracán que no fue básicamente por toda la isla, pues tienen que fiscalizar y monitorear el que se pueda lograr con la urgencia que se requiere el restablecimiento de esa red. En esa dirección, ¿cuál es su opinión? O sea, ¿cuál es la información que le llega a ustedes como congresistas sobre Luma? El país aquí hay un debate, usted lo sabe, hay un debate grandísimo, hay mucha insatisfacción con el servicio, hay otras personas que están a favor de ese servicio y de lo que han hecho. Pero usted y los miembros del Congreso, ¿de qué lado ustedes creen que están en estos momentos? ¿Cómo ven todo el trabajo que ha realizado Luma? Ferdinand, yo fui una de las primeras congresistas junto al chairman del Comité de Recursos Naturales, es decir, que la privatización fue apresurada y un año después lo que hemos visto es confirmar la falta de personal técnico, la falta de transparencia de Luma, como yo indiqué, con el gobierno de Puerto Rico y con los alcaldes y los consumidores. Hay que monitorear, hay que pedir cuentas con Luma hacia el pueblo de Puerto Rico. Congresista, en otros temas, quiero aprovecharla para preguntarle por qué. La posposición del tema del estatus, el proyecto de estatus de septiembre para noviembre, parece que no está dando buenos indicios. Bueno, líderes del Partido Popular apuestan a que este proyecto no se va a aprobar en el mes de noviembre. ¿Usted cómo ve? ¿Cuál es su expectativa de lo que pase en noviembre con este proyecto de estatus? Bueno, como ya sabes, la ventana que queda en términos legislativos es muy estrecha. Pero sí te puedo decir que continúan discusiones de que hay algunos congresistas, como el congresista de Chicago, Chuy García, que tiene ciertas preocupaciones con algunas áreas de esta legislación. También hay que reconocer que tenemos que tener un apoyo mayor de parte del Partido Republicano, de los miembros del Partido Republicano. En esa línea, la congresista Jennifer González ha hecho el trabajo de conseguir esos votos de legisladores republicanos. Bueno, se han añadido unos cuantos miembros, todavía hay que ver cuántos otros miembros más se puedan añadir como auspiciadores. Pero, por otro lado, continuamos negociaciones. El hecho de que públicamente no se esté diciendo lo que estamos haciendo, no quiere decir que no hayan habido adelantos y que pueda ser traído a la Cámara si se hacen algunos concesiones y ajustes al lenguaje. Congresista, hay mucha gente que tiene la curiosidad de ese último detalle que tuvo el presidente con usted, de cuando usted va hacia él y él la ensalza aquí públicamente. Eso fue un gesto espontáneo, número uno, ¿verdad? Fue espontáneo y si puede reconocer que quizás eso ha despertado como que había un elemento político en la visita. Por favor, estamos hablando de un presidente que ha demostrado una y otra vez la compasión y su compromiso con los constituyentes que él representa. Por otro lado, entiendan que el presidente Joe Biden y yo hemos sido colegas, hemos trabajado juntos por 30 años, que hay una relación estresa y que hay un respeto mutuo. Cuando él estaba haciendo así, yo preguntaba desde acá, me decía que si me estaba llamando a mí. Era conmigo, era conmigo. Exacto, correcto. Estas no son cosas, estamos bregando con la seguridad, la salud del pueblo de Puerto Rico. Estas no son cuestiones políticas. Este hombre siempre ha demostrado que es un ser humano con unas grandes cualidades que no los tuvimos bajo la previa administración. Muy bien. Bueno, congresista, le agradezco profundamente el tiempo. Gracias. Ya cuando regrese o en algún otro momento la contactamos para seguir hablando de Puerto Rico y los temas del Congreso. Muchas gracias. Bien, gracias. Éxito. Gracias por tenerme. Bueno, con esa conversación que hemos tenido con la congresista, vamos rápido a comenzar el juego en otros temas con otros invitados. Esta es la realidad que enfrentan zonas como la del sector Glamarín en Guaynabo, los alrededores de San Patricio y Altamira, cada vez que emiten una advertencia de inundaciones. No importa si son pocas gotas o copiosas lluvias, todo termina en caos. Esto es tan constante y es quizá por un descuido de los municipios que pasan la papa caliente con el asunto de esa quebrada margarita. Así que cada vez que llueve se afectan los comerciantes del área, pero también los que utilizan las vías de los mencionados sectores para llegar a su casa. Y es que se enfrentan a la pesadilla de los tapones y el poco acceso a las vías principales. Bueno, mis amigos, fíjense, hoy presentamos este reportaje que prepara Jailín, porque hoy llovió como unas 15 minutos, 20 minutos, puede que se haya sido más, ¿verdad? Pero a mi juicio son como unos 15 o 20 minutos. Bueno, hubo aviso de inundaciones. Sí, y ya en medio de, en cuestión de nada, estaba Guaynabo, básicamente, que no se podía transitar. O sea, lo que demuestra que Puerto Rico sigue con una fragilidad terrible con el sistema de las inundaciones por todos lados, ¿no? 15 minutos de lluvia y ya ustedes vieron lo que ha provocado. Precisamente hablando sobre esos temas, está con nosotros el ingeniero Francisco Berrío Portela, que es el secretario auxiliar de la Gobernación para Asuntos Energéticos. ¿Cómo estás, ingeniero? Saludos. Buenas noches, Ferdinand. Buenas noches, Alex y Denise. Buenas noches a todos. Qué bueno. Y también está Ailín Vélez, que es la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Secretaria, bienvenida. Gracias. Saludos a todos. Quería conversar con ustedes. Después de esta visita del presidente Biden, donde se anuncia nuevos compromisos, hay 60 millones de dólares que creo que van, en gran parte, creo que van para el área suya del departamento, y todo el dinero que hemos recibido después de FEMA, después de María, ¿ustedes creen que va a haber mayor movimiento de dinero en la calle? Empiezo con usted, con las carreteras, los puentes, con todo lo demás. Claro. Bueno, definitivamente va a haber mayor movimiento y para nosotros es positivo el tener estos fondos disponibles para la infraestructura crítica y todo lo que se afectó por Fiona. En cuanto a lo que anunció el presidente, es un trabajo de Río Guayanilla, así que eso estamos trabajándolo con el Cuerpo de Ingenieros, pero con DRNA también. El presidente sí anunció unos 90 millones para la mejora de la PR2 en Mayagüez, y eso es un proyecto que nosotros hicimos propuesta y recibimos la notificación de que nos van a dar esos 90 millones para mejorar esas intersecciones en la PR2 en Mayagüez. Pero eso es bajo el Infrastructure Bill, que ya son otros fondos. En el caso de Fiona, pues a nosotros estamos ahora preparando todo el estimado de gastos para lo que va a ser la obra. ¿Todavía no tiene un estimado de cuánto hay en daños de Fiona? No, hay unos preliminares de lo que es Abriendo Brecha. ¿Más o menos cuánto es? Bueno, todavía en cuanto a daños globales, no tenemos... Sí, son varios millones. Nosotros estamos trabajando y enfocándonos en lo que fue Abriendo Brecha, que se hizo con los municipios, y ahora estamos en la fase de recogido de escombros con trabajos de emergencia. En eso se puede exceder más de 100 millones de dólares. ¿Qué se le dice a la gente de Utuado con el puente este que se lleva a todo este río? ¿Qué se le puede decir en términos de esperanza de trabajos cortos que se puedan estar realizando para...? Oye, y que puedan ser permanentes. A corto plazo se está trabajando nuevamente con un puente modular, porque el puente permanente ya está bajo diseño, lo está trabajando la Autoridad de Carreteras y Transportación, pero está para el 2024. Ellos trabajan con dinero asignado y programado por años. Ese puente permanente, disculpen, es para el 2024. Lo que se está analizando ahora es nuevamente construir un modular, considerando lo que pasó ahora, que fue las correntías y los escombros, fue lo que causó que ese puente colapsara de la manera que lo vimos. ¿Y el permanente lo veremos cuándo? 2024. Está para el 2024 para comenzar construcción. Y eso se hace con todos los estudios de hidráulicos hidrológicos para la elevación del puente, considera toda esa escorentía y también que pasa muchísima basura y escombros cuando hay estos eventos. Todo eso se considera en ese nuevo puente. Ya que estamos en las carreteras, una de las vías más transitadas es la PR-52, y hace unas semanas trascendió un video de una columna que sostiene un puente y que al pie de esa columna hubo un deslizamiento. Tengo entendido que ustedes plantearon que no hay riesgo, no hay peligro, pero ¿cómo pensar eso cuando se ve ese deslizamiento tan cercano al pie de esa columna? Bueno, si hubo desprendimiento de terreno, pero estas fundaciones y las pilastras de este puente están en una profundidad mucho mayor a lo que se ve a simple vista. Así que si se hizo una inspección, se van a hacer unos arreglos para rellenar, pero no está en peligro el puente y eso lo aseguraron nuestros ingenieros de puentes y estructurales. Quiero seguir preguntando sobre eso y quiero hacerle preguntas también al ingeniero sobre todo lo que se ha podido hacer en el corto tiempo que usted lleva ahí al frente como mano derecha del gobernador atendiendo el tema del sistema eléctrico. ¿Qué noticias hay para Puerto Rico? Después a visita de Biden, su trabajo, su llegada, todo eso, ¿qué le podemos decir al país? Pero voy con Yailin, adelantar unos temas, adelantar a nuestros invitados, que ya los veo ahí en primera fila. Adelante, Yailin. Así es, Ferdinand, amigos televidentes, también tenemos resultados de la encuesta Claro en la que preguntamos lo siguiente. ¿Cree que la visita de Biden agiliza el proceso de recuperación de la isla tras el paso de Fiona? Pues un 83% dijo que sí, un 7% opina que no. Gracias a todos por participar, pero apenas estamos comenzando el juego. Tenemos mucho más que discutir y se encuentran dos figuras aquí en el estudio que usted va a poder ver en pantalla próximamente, quienes nos van a hablar sobre la visita del presidente Joe Biden. Uno de ellos estuvo allí, además, ¿qué nos tendrán que decir sobre las expresiones de la congresista? De eso hablamos más adelante. Esto es Jugando Pelotaduras. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelotaduras. Retomamos esta conversación con el ingeniero Francisco Berrios Portera y la secretaria del Departamento de Transporte y Obras Públicas, Aileen Avilés. Estoy con Denis Pérez, Alex Delgado. No hago más que abrir el Facebook de Jugando Pelotaduras. Lo abrí un momento y dice Vanessa Navarro, necesitamos ver los fondos federales en acción, gobierno, así que póngase a trabajar, dice Vanessa Navarro. Todo el mundo está desesperado por ver los fondos federales correr. ¿Qué ha podido lograr usted durante este corto tiempo con este tema de Luma y los fondos de FEMA, los fondos federales? Pues mira, Felina, precisamente al inicio de mi rol, que apenas fue hace un mes, ciertamente comencé a hacer una radiografía, a reunirme con todo el equipo, ¿verdad?, liderado por Luma, por la Autoridad de Energía Eléctrica, por Coltres, el Departamento de la Vivienda, y igualmente el Departamento de Desarrollo, la oficina que yo dirigía, para asegurarnos que se puedan agilizar todos esos procesos. Ahora, con la llegada del huracán, el enfoque en estos días, en las pasadas semanas, ha sido ciertamente agilizar el que todas las personas tengan el servicio lo antes posible, que se puedan atender las prioridades que eran necesarios atender. A diario estuvimos constantemente trabajando desde antes del huracán, con el equipo de Luma, con el equipo de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cómo va a dar el desempeño de Luma en lo de Fiona? Pues mira, el desempeño realmente, sabemos que vamos a estar contentos cuando tengamos el 100% de la restauración. Tenemos que reconocer el trabajo tanto de la Autoridad de Energía Eléctrica como de Luma. Yo he estado continuamente, todos los días, teniendo reuniones con el liderato de ambas organizaciones y sí reconozco que hay oportunidades que tenemos que mejorar en lo que es la comunicación, sobre todo, así se le ha exigido, así se está haciendo en cuanto a proveer mayor información, en cuanto a comunicar mejor todo lo que es la comunicación y el trabajo con los alcaldes. Así que sí tenemos muchas áreas de oportunidades, pero el trabajo sí se ha demostrado que se ha hecho en equipo, que se ha hecho de manera correcta. No hemos visto un colapso de la red eléctrica como en ocasiones anteriores, como fue el caso de María. Una vez empezó el sistema, colapsaba y eso sucedió continuamente. En esta ocasión no hemos visto eso. ¿Por qué? Porque generación, transmisión y distribución han trabajado de la mano, coordinados, para evitar precisamente eso. ¿Usted es abonado de Luma? Sí, yo soy abonado de Luma. Francisco, el ciudadano, el abonado de Luma, ¿cómo evalúa el desempeño de Luma? ¿En su casa se va la luz? En mi casa se fue la luz. ¿Y usted está satisfecho con ese servicio? No estamos satisfechos hasta que el servicio mejore. Y tenemos que avanzar en reconstruir nuestras redes eléctricas, modernizar nuestras redes eléctricas. ¿Y usted, realmente usted tiene confianza que Luma va a cumplir con esa meta o esa expectativa que usted tiene? Bueno, tiene que hacerlo. ¿O si no qué? No es opcional. ¿Pero si no qué? Si no lo hacen, ¿qué va a pasar? El gobernador ha sido enfático en que tienen que cumplir con el trabajo que se les encomendó. Tienen un contrato que vamos a hacer cumplir. Ciertamente hay una fiscalización que se está llevando a cabo operacionalmente, contractualmente. Todas las alternativas están planteadas en las mesas. Además, el gobernador, lo que es la administración de las alianzas público-privadas, también están trabajando para asegurarnos que Luma cumpla con lo que tienen que hacer. Yo tengo un comentario. ¿Tiene Puerto Rico la capacidad para manejar todo este dinero? En el 2020 estábamos hablando de cerca de 13 mil millones de dólares para la red eléctrica. En el 2022 cerca de 600 millones más. O sea, todo ese dinero que se ha desembolsado muy poco, ¿tenemos la capacidad para ponerlo a correr? Ya usted lo miró, vio el proceso. ¿Está seguro que se puede? Yo creo que precisamente el presidente de los Estados Unidos haya reforzado ese compromiso que tiene con Puerto Rico, demuestra la confianza en Puerto Rico, demuestra así la necesidad que tenemos que agilizar. Eso sin duda, el gobernador ha sido bien enfático, que tenemos que agilizar. Eso es parte de mi rol hoy por hoy, tanto en lo que son los fondos designados en CDBG con el Departamento de la Vivienda, con lo que es la reconstrucción y el uso de los fondos FEMA y con todos los fondos que son del Departamento de Energía también. ¿Y cómo queda su rol ante la designación de la Secretaría de Energía para que bregue la aceleración de este trabajo que usted dice que se puede manejar, pero la realidad es que no se ha movido mucho? Pues mira, la designación de la Secretaría Granjo como ahora monitor de lo que es el tema de la reconstrucción de la red eléctrica, ciertamente refuerza lo que es el compromiso de la Administración Federal con adelantar los temas en Puerto Rico. Tenemos muchos retos a nivel estatal, pero también tenemos muchos retos a nivel federal. Así que ahora ella tiene la encomienda de agilizar todos los procesos a nivel federal. Yo tengo la encomienda de agilizar todos los procesos a nivel estatal. Con el Departamento de Energía yo tengo excelente relación en la oficina que yo dirigía en el Departamento de Desarrollo. Manejábamos este programa del Departamento de Energía. He estado colaborando en lo que es el estudio PR100 que encamina a Puerto Rico o provee a Puerto Rico las rutas para alcanzar las metas de energía renovable. Así que, nuevamente, es un compromiso para cumplir lo que es la política pública estatal y federal que va encaminada a modernizar la red eléctrica y la integración de fuentes de energía renovable más limpia. Déjeme preguntarle, secretario. Ustedes habían adelantado un tramo grande repavimentando cajeteras en Puerto Rico. ¿Cuánto de eso se fue atrás con todas estas lluvias y con todo lo que ha ocurrido? He visto tramos acabados de pavimentar y ya están muy deteriorados con todo lo que pasó con la lluvia. Bueno, en cuanto a colapsos y que vimos unas carreteras que fueron afectadas, la mayoría de ellas en la zona rural, no tuvimos, las carreteras que estábamos trabajando no fueron impactadas de esa manera. Ya se habían hecho previamente quizás en otros años, pero sí la 409 en Las Marías es una de esas que hubo un derrumbe grande y ahí estábamos pavimentando. Pues, obviamente, nosotros fuimos, limpiamos, estamos haciendo la evaluación del derrumbe por si hay que hacer algún tipo de construcción de emergencia, pero seguimos con la recuperación. Nosotros no hemos detenido los trabajos de repavimentación. De todo este dinero que en este caso está en DTOP, que eran cerca de 900 millones para la reconstrucción de caminos en carretera, 225 para el reemplazo y reparaciones de puente. Más o menos se ha gastado, o sea, se ha podido desembolsar mucho ese dinero. Gastar ese dinero todavía están en proceso de subastas y... Esos primeros dos son con la Autoridad de Carreteras y Transportación y los asigna Federal Highway para cinco años. Así que no todo ese dinero está disponible hoy. Se divide entre cinco años, ya ellos han desembolsado alrededor de 250 millones a la economía en diferentes proyectos alrededor de toda la isla. Cuando me mencionas las carreteras que estamos repavimentando, ese programa comenzó con 87 millones, ya por más de 150, porque hemos seguido inyectándole dinero de fondos ARPA y haciendo acuerdos colaborativos con los municipios para agilizar la obra. Hay más de 238 carreteras que están bajo ese programa, ya hay 88 de ellas activas actualmente. Así que sí, van a haber un incremento agresivo en toda esta repavimentación alrededor de la isla. Y eso es aparte de todo lo que se está haciendo con mantenimiento de áreas verdes, lo que se está haciendo también en las otras agencias de DTOP. Así que en esto que estás viendo aquí, los 173 millones, eso recibe la autoridad de carreteras en un año, porque fue aumentado la partida de 158 millones a 173 con el Infrastructure Bill del presidente Biden que nos asignaron. Esto no incluye el dinero que tiene la Directoría de Obras Públicas para hacer la repavimentación y el mantenimiento y FEMA. Así que sí, tenemos una asignación millonaria, pero se está viendo, pero nosotros continuamos asignando más fondos y utilizando también a los municipios para agilizar esa obra. Bueno, ustedes saben que los ojos del país van a estar encima de ustedes dos, sobre todo en el caso de ustedes, ¿verdad?, que tienen una secretaria tan importante, las reparaciones de carreteras, la gente va a exigir eso a toda velocidad. Y en el caso suyo, bueno, pues la gente quiere ver más cumplimiento por parte de LUMA. Sobre todo, ahorita vamos a hablar con, y hemos estado hablando esta semana con todos estos alcaldes que todavía están en 30, 40% de LUMA y están buscando ayuda significativa. Gracias a ambos, ya hablaremos. Regreso rápido aquí, ya está Tomás Rivera Chat y Tatito Hernández, con ellos vamos a hablar, pero voy con Yaelin. Adelante, Yaelin. Así es, Ferdinand. Al regreso iniciamos la discusión junto al senador Tomás Rivera Chat y también el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández. ¿Qué tendrán que decir sobre el gesto de reconocimiento del presidente a la congresista Nidia Velázquez? No contestan al regreso, ahora paso con Margarita que nos tiene más información.